bienvenidos de nuevo a nuestro canal amantes de las mascotas hoy tenemos algo especial para todos los dueños de perros en este vídeo nos adentraremos en la guía definitiva de la dieta barf para perros descubre el poder de la alimentación natural si te preguntas qué significa barf se refiere a biologically appropriate raw food o en español alimentos crudos biológicamente apropiados esta dieta se basa en proporcionar a tu amigo peludo la nutrición que realmente necesitan tal como lo hacían sus ancestros en la naturaleza entonces por qué deberías considerar la dieta barf para tu perro bueno ofrece una multitud de beneficios que pueden mejorar significativamente su salud y bienestar vamos a adentrarnos en ello beneficio número uno mejora de la digestión al alimentar a tu perro con una dieta que imita de cerca lo que comerían en estado salvaje estás promoviendo un sistema digestivo saludable di adiós a los malestares estomacales y dale la bienvenida a un perro feliz y satisfecho como información importante existe un curso donde aprenderán todo sobre la dieta barf el curso se llama dieta barf perros y gatos más vitales te dejaremos un link del curso en la descripción y en el primer comentario de este vídeo continuando con los beneficios de la dieta barf existe un beneficio número 2 piel y telaje saludables la dieta barf proporciona ácidos grasos esenciales que son fundamentales para mantener una piel saludable y un pelaje brillante di adiós a la piel seca y con picazón y dale la bienvenida a un pelaje radiante que hará que otros perros sientan envidia beneficio número 3 mayor energía y vitalidad cuando tu perro tiene todos los nutrientes necesarios de una dieta natural tendrá más energía para jugar y disfrutar la vida al máximo prepárate para paseos más largos aventuras emocionantes y cola que no para de moverse beneficio número 4 sistema inmunológico más fuerte la dieta barf apoya un sistema inmunológico robusto lo que significa que tu perro estará mejor preparado para combatir enfermedades y mantenerse saludable di adiós a las visitas frecuentes al veterinario y dale la bienvenida a un compañero feliz y vibrante ahora que hemos cubierto los beneficios es posible que te estés preguntando cómo comenzar con la dieta barf no te preocupes te tenemos cubierto pasemos a nuestra guía paso a paso paso 1 comprender los conceptos básicos te explicaremos los principios fundamentales de la dieta barf incluyendo el equilibrio adecuado de proteínas frutas verduras y huesos te convertirás en un experto en poco tiempo paso 2 planificar las comidas de tu perro te enseñaremos cómo crear un plan de comidas personalizado adaptado a las necesidades específicas de tu perro desde el tamaño de las porciones hasta las variaciones de ingredientes nos aseguraremos de que tu perro aproveche al máximo su dieta barf paso 3 introducir la dieta barf te guiaremos sobre cómo hacer la transición de la dieta actual de tu perro a la dieta barf de manera suave compartiremos algunos consejos útiles para que el proceso sea libre de estrés tanto para ti como para tu amigo peludo paso 4 seguimiento del progreso de tu perro discutiremos la importancia de monitorear la salud de tu perro y cómo hacer ajustes en su dieta si es necesario recuerda que cada perro es único y es crucial hacer un seguimiento de su bienestar siguiendo nuestra guía completa de la dieta barf presenciarás cambios notables en la salud felicidad y vitalidad de tu perro florecerán con esta dieta natural y rica en nutrientes tal como estaban destinados a hacerlo pero espera eso no es todo para ayudarte en tu viaje hacia una alimentación barf exitosa hemos preparado un regalo especial para nuestros seguidores descarga nuestra guía gratuita de recetas barf para perros desde el enlace en la descripción del vídeo encontrarás una variedad de deliciosas y saludables opciones de comidas que harán que tu perro se relama no pierdas la oportunidad de mejorar la vida de tu perro y darle el regalo de una alimentación natural sus ladridos de alegría y su salud te lo agradecerán eso es todo por hoy espero que hayas disfrutado de esta guía definitiva de la dieta barf para perros si te gustó el vídeo asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado con el cuidado de mascotas y recuerda que si quieres saber más sobre este tema suscríbete al curso dieta barf perros y gatos más vitales te dejamos el link del curso en el primer comentario y en la descripción de este vídeo nos vemos en el próximo vídeo cuiden a sus peludos amigos y que tengan un día lleno de alegría y la metones